Pues sí hermanos, el día de hoy les voy a decir siete cosas que deben saber de la medalla de San Benito y la cruz de San Benito. Desde hace siglos muchos cristianos han usado la medalla y la cruz de San Benito, el santo abad y patrono de Europa para luchar contra las fuerzas del mal. Aquí te presentamos siete datos importantes sobre estos objetos que poseen mucha tradición e historia, vinculados al gran santo que vivió entre los años 480 y 547. Número 1. Su origen es incierto. En el siglo XVII, durante el juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas testificaron que no tenían poder sobre la abadía de Meten porque estaba bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto varias cruces pintadas rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas. Más adelante se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las frases completas que sirvieron para escribir esas abreviaturas. Número 2. Con la medalla se puede obtener indulgencia plenaria. La medalla como se le conoce ahora es la del jubileo de 1880 por los 1400 años de nacimiento del santo. Fue lanzada exclusivamente por el superior abad de la famosa abadía benedictina del Monte Cassino en Italia. Con ella se puede obtener la indulgencia plenaria en la fiesta de San Benito, que la iglesia celebra el 11 de julio siguiendo las condiciones habituales que manda la iglesia. La confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del papa. Número 3. Cuando San Benito hacía la señal de la cruz obtenía una protección divina. Cierta vez quisieron envenenar al santo y como era su costumbre, él hizo antes de beber la copa la señal de la cruz y se partió en pedazos. En otra ocasión, un pájaro negro empezó a volar a su alrededor. San Benito hizo la señal de la cruz y tuvo entonces una tentación carnal en la imaginación. Cuando estaba casi vencido, ayudado por la gracia, se quitó las vestiduras y se arrojó a un matorral de espinas y zarzas, lastimando su cuerpo. Después de ello, nunca volvió a sufrir una tentación similar. Número 4. La medalla tiene un gran poder de exorcismo. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Número 5. La medalla muestra a San Benito sosteniendo una cruz y el libro de sus reglas. A ambos lados del santo dice, Cruz del Santo Padre Benito. Se puede ver también una copa, de la cual sale una víbora y un cuervo. De manera circular, aparece la oración, A la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. En la parte inferior central, se lee EXSM del Santo Monte Casino 1880. Número 6. Las siglas de la medalla en el reverso y su significado. C-SPB, Cruz del Santo Padre Benito. C-S-S-M-L, La Santa Cruz sea mi luz. Crucero vertical de la cruz. N-D-S-M-D, Que el dragón infernal no sea mi guía. Crucero horizontal. En círculo, comenzando arriba, hacia la derecha, PAX, Que es Paz. B-Labial, R-S, Va de Retro Satanás. Luego dice, N-S-M-B, No me aconsejes cosas vanas. S-M-Q-L, Es malo lo que me ofreces. Y V-V, Traga tú mismo tu veneno. Y número 7. La medalla debe ser bendecida por un sacerdote con esta oración especial. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que en ello se contiene. Que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de Satanás, a fin de que todos los que la usaren, gocen de la salud de alma y cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo, nuestro Señor, y el Espíritu Santo, Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo por el fuego. Y luego, bendición, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Dios Omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por la intercesión de nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición sobre esta sagrada medalla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a las buenas obras, merezca conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia, se esfuerce en evitar las acechanzas y engaños del diablo, y merezca aparecer santo y limpio en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Y bueno, hermanos, les pido que me ayuden a compartir este video para que la gente conozca más acerca de la medalla de San Benito. Pues estas fueron las siete cosas que debes saber acerca de la medalla de San Benito y de la cruz de San Benito. Me recordó mucho, al final, al Padre Salvador Herrera, que nos enseñó a hacer sitios de Jericó, buenísimos, fuertísimos, y decíamos, nos daba, bueno, teníamos que tener el Rosario, el Santo Rosario, pero hacíamos los sitios de Jericó, el sitio de Jericó se hace, en lugar de cinco misterios, pues son siete. Y me acuerdo que decíamos, la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón infernal no sea mi guía, retírate Satanás, puro veneno das, trágate tu propio veneno y déjame en paz. Y así nos íbamos, diez, y así diez, son siete vueltas. Muy interesante, es muy poderoso, muy poderosa está la medalla de San Benito y la cruz de San Benito, no debe faltar en nuestra casa. Y bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima cápsula. Otra, y sin, y dux, sreiti. Amén.